Hola, ¿qué tal? Estamos a lunes 26 de agosto, entrando a la última semana del mes de agosto, avanza rápido el tiempo. Quiero recordarles que este programa, Plataforma TV, lo encuentran en las diferentes redes sociales, en Twitter, como arroba plataforma-tv, está también esta oferta del programa del canal TVX, de la programación del canal TVX, la encuentran en el canal de YouTube, Informa TVX, ahí están todas las secciones que tiene el canal TVX, entre esas pues esta plataforma, y durante las semanas se transmite de 7 a 7.20 más o menos, y encuentran a diferentes ofertas, está, como ya saben, Dagoberto, está nuestro amigo de ARPA, está nuestro amigo de la Universidad de El Salvador, está Luisito Mimbreño, y pues su servidora aquí, hablando de los temas de interés, o que nos interesan a nosotros si queremos compartirse. Quiero aprovechar para un saludo a doña Raquel Bernal y a Jaime Otoniel, un placer saludarlos a ambos. Bueno, hoy nos toca hablar, bueno, este fin de semana se estuvo celebrando el día contra el combate contra el dengue. El Salvador se mantiene con números altos de ingresos de personas con dengue, chic y zika. Por favor, todas las semanas se los estoy recordando, se los vuelvo a recordar, por favor, revisen sus patios, revisen sus techos, orgánicense en las comunidades, vayan donde el alcalde y exijan que vayan a hacer fumigaciones, únanse a jornadas de limpieza, limpien los tragantes, vean la manera de que los predios baldíos, los chapó de la alcaldía, si hay casas abandonadas cerca o lugares donde se están acumulando basura o recipientes, hay que hacer una jornada de limpieza y retirar todo eso. Recordemos que cada recipiente que queda es un futuro criadero de zancudos y el zancudo está transmitiendo el zika, el chic y el dengue. Estas enfermedades pueden ser mortales, además de efectos secundarios, como es el caso de las microcefales, en el caso que se le dé zika a una mujer embarazada. Por favor, hay que tener cuidado, si usted vive en el exterior, yo le suplico nuevamente, llámenle a su familiar y pregúntele si están haciendo jornadas de limpieza. De verdad, se está muriendo la gente aquí en los hospitales. Por favor, colabore, coopere, quiera a su familia de verdad y pregúntele qué están haciendo. Es importante. Bueno, esta semana ha sido una semana que pasó bastante entretenida. El domingo tuvieron las elecciones las internas del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, en la cual la participación de la primaria interna es de un 12%, una participación bajísima. Bueno, muchas felicidades, del señor López Davidson, que usted es el que ganó, ¿no? Pero de verdad que su elección tiene poca credibilidad. Legitimidad, sobre todo. No, credibilidad no es la palabra, es legitimidad. Tiene poca legitimidad, un 12% es un número marginal, que no... que deja claro que la militancia de su partido está molesta con la dirigencia. Deja claro que la militancia de ese partido está decepcionada y desilusionada. El no participar deja claras señales. Recordemos, el no hacer, el no ir, es una acción que significa generalmente un descontento, ¿verdad? Ojalá pues que ustedes logren, como usted decía en su discurso este día, conseguir que se unifique su partido, no lo creo. Tampoco comparto ese análisis que hacían en la semana anterior equipo, ¿no? De señores que se ponen a hablar de la realidad de este país, de la coyuntura política, que hablaban de un partido de derecha fuerte, alineado con 37 diputados y no sé cuántas alcaldías. Yo la verdad no veo a ese tipo, a esa arena como la describen, a ese partido fuerte, porque no lo es. Llevan tres elecciones presidenciales en las cuales han perdido, han bajado su caudal de votos. Esta primaria les está dejando claro que su gente está molesta. Y ustedes, como el FMLN, no quieren cambiar, no quieren evolucionar. Y, de verdad, en ese caminar, ustedes, como el FMLN, van a terminar siendo parte de esos partidos que implosionan y se quedan como pequeños bonsais y que solo sirven para la sobrevivencia de la familia que se apropia de ese carrito, de esa bandera, por el par de deputaciones que van a estar zancando. Pero, bueno, será la decisión de ustedes. Ya veremos cómo van avanzando en su caminar. Este día todos vimos las imágenes de los veteranos y veteranas de guerra, tanto de la Fuerza Armada como de la extinta guerrilla, quienes habían anunciado desde el fin de semana que iban a generar acciones de calle porque se sentían que no les habían cumplido las promesas, el actual gobierno. Yo no quiero ser replicadora de lo que se dice en las redes, pero sí, de verdad, este gobierno tiene poco más de 90 días, casi 90 días. Yo creo que falta, falta todavía para tomar acciones. Esto de mejorar las condiciones del veterano y la veterana de guerra no es fácil. Estamos hablando de fondos públicos que deben ser dirigidos. Este presupuesto se está ejecutando tal cual lo dejó el FMLN. Es decir, probablemente Nayib en campaña les prometió que se iban a cambiar las condiciones del veterano y de la veterana de guerra con una dignificación, pero es imposible esperar que lo haga este año, principalmente porque este presupuesto lo elaboró el FMLN con sus partidas dirigidas a ciertos sectores y a ciertos segmentos. No es responsabilidad del actual presidente cómo se ejecute este presupuesto. Ya será él responsable de la manera en la que se han tratado los veteranos y las veteranas de guerra a partir del presupuesto del siguiente año porque ese presupuesto lo va a elaborar su equipo de ministros y se van a dar las prioridades para el sector social, entiendo yo, como parte de su fase 2 del tema del plan territorial. Pero hoy veíamos las imágenes y de verdad que a mí siempre me parte el corazón ver a los veteranos y a las veteranas de guerra que tienen que salir a las calles a exigir algo que se les prometió desde la finalización de la guerra, desde el 92, y que los 20 años de arena se hicieron los locos, los gobiernos de arena, se perdió el dinero que venía para eso, no lo ejecutaron, no se dieron los beneficios que se le iban a dar a este segmento de la población, no todos los beneficios que se iban a dar, sí se ejecutaron fondos de las cooperantes internacionales y de las ONGs. En el sentido de buscar la reinserción se dieron becas educativas, fondos para emprendimientos y fondos para sobrevivencia. Pero estos fueron fondos que se dieron a través de la cooperación internacional ejecutada vía ONGs aquí en el país. ONGs que correspondían cada una a las cinco organizaciones que conformaban el FMLN histórico que se desmovilizaba en el 92. Pero además de esto se dieron fondos al Estado salvadoreño, es decir, el gobierno del señor Cristana y de Armando Calderón Sol recibieron fondos para ejecutar un retiro o darles una pensión o un servicio para una vida digna para estos veteranos. Porque como sociedad tenemos que responderle a esta gente, esta gente que dio su vida a 12 años, que se peleó, que vaya usted estar o no de acuerdo por la lucha que hicieron, lo cierto es que hoy yo puedo hablar frente a estas cámaras y usted puede escribir y postear lo que usted quiere en redes sociales sin mayor temor, ni usted ni yo, que de una troleada. Antes, estimados compañeros, no habían troleadas. Antes te llevaban a sacar a tu casa y te mataban. Y lo menos que te podía pasar es que una pareja de guardias o de grupos de exterminio, escuadrones de la muerte, te dieran una tremenda golpe y te tuvieran desaparecido una semana. Eso ya no pasa. Ahora lo que nos pasa son troleadas, pero podemos expresarnos. Entonces hay una deuda con este grupo, con este segmento poblacional. Hay que agradecerle su sacrificio, el cambio de la constitución del 83 y otro montón de cosas que uno no quiere a veces ver, que sí trajo el conflicto armado. Ninguna guerra es buena, pero generaron ciertos cambios, al menos aquí en El Salvador y sobre todo el hecho de que no hubieran vencedores ni perdedores. Ahora bien, esta gente fue olvidada por los gobiernos de Arena, específicamente por los primeros 10 años de Arena, el gobierno del señor Cristian y el gobierno de Calderón Sol, que fueron los gobiernos que más dinero recibieron de organismos internacionales enfocados al tema de los veteranos y las veteranas de guerra, con programas de reinserción, programas de talleres psicológicos. Porque recordemos que esta gente no ha recibido terapia psicológica después de haberse echado 12 años de guerra. Entonces, esta gente ha quedado en el aire. Luego vinieron los siguientes 10 años de Arena y se profundizaron los cambios neoliberales, se profundizó la pobreza, esta gente que ya estaba en condiciones de pobreza, quedaron todavía peor de lo que estaban. Y luego vinieron los 10 años del FMLN y lamentablemente hicieron lo mismo, nada. Hicieron nada con los veteranos y con las veteranas. Tan cruel fueron y tan mal se portaron con estos veteranos y veteranas que se les quitó en el último quinquenio del FMLN el beneficio de salud. Y no cree usted que era un beneficio de salud, así que ¡guau! Simple y sencillamente los ecos en las zonas rurales tenían el listado de los veteranos y de las veteranas y se les iba a visitar a sus casas para darles un seguimiento. Estos ya son adultos mayores. Estas son personas que andan entre 50, 60, 70 años y que ya tienen enfermedades propias de sus edades. Presión alta, problemas del corazón, riñones, los que fumábamos, los problemas con los pulmones. Hay algunos que, por el mismo problema de la falta de tratamientos y seguimientos psicológicos, hay unos que están en el hospital psiquiátrico con problemas psiquiátricos gravísimos, que ya no conocen a nadie, que están en un constante vigilia por el tema de la guerra, con traumas severos. Eso era lo que se hacía y eso fue lo que le quitó el FMLN a esta gente. Claro, sobre todo y con mayor énfasis a los veteranos y a las veteranas de una de las facciones del FMLN, el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, que se separa, si ustedes recordaron o si buscan un poquito de historia. Luego del 92, la primera purga que tiene el FMLN es separar a la gente del ERP y el agente del ERP se separa. Y desde entonces, pues, el FMLN los trata de traidores a excepción de un par de personas, ¿verdad?, que de repente hablan bien de ellos y dicen cosas buenas de ellos. Un caso muy concreto es el del ex ministro de Gobernación, Ernesto Celayandía, un ex mando o representante del FMLN a nivel internacional en Brasil. Era el embajador del ERP. Y después del quinquenio de Mauricio Funes, el quinquenio de Salvador Salchenserey lo trató mal, lo marginó, lo hizo a un lado. Y hace una semana él falleció. Ni más sentido pésame para toda su familia. Y viera qué incómodo fue leer ese montón de sinvergüenzas que lo maltrataron, hablando del gran compañero Neto Celayandía. Esa misma indignación solo es comparable con la que sentí ahora de ver a la gente del FMLN, sobre todo al señor Oscar Ortiz, que el último quinquenio usted fue vicepresidente, señor. No me puede venir a decir a usted ahorita que hasta ahorita a usted se le ocurre, con todo ese montón de diputados, y hasta ahorita empezar a meter las reformas para que el veterano y la veterana tengan una vida digna, por favor. Si ustedes le sacaron a la humo a esta gente. ¿Usted cree que están lejos las imágenes, no? Donde está el razor ese triple que ponían para que no llegaran a Capres. Esas imágenes yo las tengo en mi memoria todavía. Y es una vergüenza que ustedes se sigan aprovechando de la necesidad de la gente y se sigan montando en ella. Hombre, si el 31 de mayo se acaba de ir, señor de casa presidencial. Y no hicieron nada por esta gente. No les importó. Los dejaron, les estorbaron, eran un lastre. La gente pusieron al señor Cruz Cruz en gobernación y después le quitaron el presupuesto y ya no hubo nada más. Ya no hicieron nada más por el veterano y por la veterana. Les redujeron los programas. En el caso de la facción del ERP se los quitaron. No tuvieron un enfoque en reactivar la economía en los sectores donde viven. Y ustedes saben que viven los veteranos y las veteranas de guerra. Es decir, de verdad, se ven mal queriéndose montar en esta gente. Se ven mal. No se valen. No sigan jugando con la gente. No son bobos los veteranos ni las veteranas. Ustedes podrán controlar un par de direcciones, un par de organizaciones, pero están hablando de las direcciones, o sea, de los jefes de esas organizaciones. Pero ustedes a la base no le mienten. La gente está resentida porque de arena se podía esperar todo el maltrato que de hecho le dieron al veterano y a la veterana. Era de ustedes de que no se esperaba. Ese maltrato. Y lo dieron. El tema de los veteranos sigue siendo un tema espinoso, que nadie quiere tocar, que nadie quiere ayudar, que nadie quiere responder y que nadie se quiere hacer cargo. Y lo que han hecho es irse lo trasladando gobierno tras gobierno, gobierno tras gobierno, y hoy ha caído a las manos de Nayib Bukele, que ciertamente tiene 90 días en el poder. Pues yo sí espero, Nayib, de verdad, de todo corazón, de todo, con todo mi corazón, que vos sí les logres resolver. Porque esta gente merece tener muertes dignas. No es vida digna la que te estoy pidiendo. Esta gente ya tiene muchos, muchos y muchas ya tienen enfermedades terminales. Y merecen muertes dignas. Y no rodeados de la miseria y la pobreza en la que están. Ojalá vos sí les puedas cumplir. Porque esta gente te ha tenido esperanza. Yo sé que mucha de esta gente votó por ti, porque te creyó. Y yo espero que les cumplan. Yo leo ahí los tuits de Mario Durán, que dice, ya pueden pasar en tal fecha los hijos de los veteranos por los fondos de la beca. Ya pueden pasar los veteranos a tal lugar. Ya llevamos al día las cuentas. No sé, ellos dicen que tú prometiste un aumento al tema de la pensión. No lo sé porque no vi ningún tuit respecto yo de eso en tu campaña. Si es así, pues si alguien me lo puede hacer llegar, me gustaría a ver si es cierto que si prometiste que les ibas a mejorar la pensión, bueno, hacelo. Y de verdad, los hijos y las hijas de los veteranos de guerra merecen mucho apoyo. Sobre todo los hijos y las hijas de los veteranos que fallecieron, o que ya están muertos, y sobre todo aquellos que fallecieron durante la guerra. Porque esta gente se murió creyendo que iban a cambiar el país y que sus hijos iban a estar en un mejor lugar. Verás qué triste es haber visto este montón de hijines e hijitas de diputados y diputadas en grandes puestos con grandes salarios siendo bachilleros. Y los hijos y las hijas de los veteranos sin trabajo. Pero bueno, esas son cosas que pasan aquí en este país. De verdad que quiero decirles una muy bonita semana. Por favor, pórtense bien, se den el tráfico, no pite y nos vemos la otra semana. Bye.